Ojo a lo que está pasando, porque dice que Junts cree que el Partido Socialista Obrero Español corre el riesgo de no llegar a tiempo para amnistía. Estamos lejos del acuerdo. Pedro Sánchez está decidido a agotar los tiempos del reloj electoral asumiendo que no habrá investidura express. Los socialistas ya no tienen prisa y eso agota. No ya los tiempos, sino la paciencia de Carlos Puigdemont en las negociaciones entre el Partido Socialista y Junts que incluyen la amnistía. El golpista fugado de la justicia hace tiempo que no se fía del Partido Socialista y ve con preocupación el calendario. Nos preocupa que no den los plazos para sacar una ley de amnistía. Si en el PSOE creen que el acuerdo está hecho, se equivocan. Estamos muy lejos, dice Fuentes de Junts, OK Diario. Y esa ley es la condición sine qua non para conseguir los siete votos necesarios para apoyar la investidura de Sánchez. Pero el Partido Socialista Obrero Español sigue dando vueltas en círculos exasperando a los independentistas. Su estrategia consiste en agotar los tiempos para presionar a Puigdemont a aceptar tramitar la amnistía después y no cobrarlas por adelantado, como exige el fugado de la investidura. Los socialistas tampoco se fían y temen que, una vez aprobada la investidura, Puigdemont no respete el acuerdo. Además, influye el factor de las elecciones catalanas. Las encuestas dan por ganador al Partido Socialista catalán y dejan a Junts en segundo o tercer lugar. Pues amigos, esto es importante. ¿Qué quiere decir? Si no se fía en ninguno de ellos, imagínense que el Partido Socialista pues está retorciendo los tiempos para que no haya amnistía antes de la investidura. Y obliga a Puigdemont a votarle sin investidura. Pero luego está la segunda parte. Imagínense que el partido de Puigdemont le da la investidura con la amnistía ya aprobada. Pero a los dos días, directamente, le montan la que le van a montar. Por lo tanto, Sánchez es verdad que es un psicópata, que es un caníbal, que va por todas. Pero, lógicamente, la situación es muy complicada. Y si vamos juntando la presión social de las calles, si vamos juntando la presión que va a recibir de sus socios, ojo, que hoy ha tenido ya una pelea con lo de Sumar, con doña Rogelia y a los suyos, en el sentido de lo que ha pasado en Israel, en definitiva, esto puede ir minando también este golpe de Estado y que se le caiga el castillo de Naipes. Qué triste que se cayera del castillo de Naipes por la mala relación que tenga ese futurible gobierno Frankenstein. La realidad es que yo no creo que lo tenga todo atado. Muchas veces leemos cosas crónicas de analistas en donde se nos viene a decir que ya tiene todo atado, ni mucho menos de lo que hemos dicho, porque es así, están de fondo las elecciones catalanas, en donde tiene que medir muy bien Junts si le conviene llegar a un acuerdo o no, teniendo en el cogote a Esquerra Republicana que le está comiendo la tostada. Y desde luego, lo que yo sí creo que, aún no creyendo que va a haber investidura, aunque lo viere, la legislatura que sale de eso no es sostenible y va a ser muy, muy, muy corta. Que no se nos escape, felizmente, para los españoles de bien. Yo no creo que eso encaje en las piezas. Ya no solamente con Junts, sino el problema que tiene con el mismo PNV y sus socios socísimos, que son Sumar, tienen un problema dentro de ellos con los residuos de Podemos. Y yo no veo que eso sea sostenible. Yo creo que el Partido Socialista es un especialista en crear un estado de opinión y lo que quieren vender es que lo tienen hecho. Y no lo tienen hecho. Entre otras cosas, porque la tramitación de una proposición de ley tiene unos tiempos. Yo creo que tengo la sensación de que el otro día, cuando fue a ver al rey con Bolaños, yo creo que le pusieron encima de la mesa un real decreto y que le dijo que no. Yo tengo esa sensación. A lo mejor soy una ingenua. ¿Cómo explica usted esto? Es que hay dos procedimientos para legislar. Hay varios procedimientos. ¿Y ellos fueron a ver al rey el martes pasado? Sí. Bueno, cuando se filtró que había habido una reunión, que no lo había filtrado el Partido Socialista, ni Moncloa, sino que fue la Casa Real, parece ser la que dijo que había ido Bolaños y el señor Sánchez a ver al rey. Algo le tuvieron que decir. Por lo visto hablaron de la ley de amnistía. Y yo tengo la sospecha, no dejáis ser una sospecha, y a lo mejor es un poco atrevido por mi parte, que incluso sondearon la posibilidad de presentar un real decreto. La diferencia entre tramitar una proposición de ley en las cortes o un proyecto de ley que salga del Consejo de Ministros con un real decreto es que tú haces una norma por la vía de urgencia, la hace el Consejo de Ministros, se la pone al rey y luego se hace una tramitación de validación a posteriori de las cortes. Entonces, eso lo que tiene es una eficacia inmediata. Al día siguiente puede estar en vigor. ¿Es capaz Pedro Sánchez con ese arrojo que tiene de haber llevado eso? Pues yo hasta que creo que incluso es capaz. Es capaz porque este hombre no tiene límites. O sea, yo creo que él maneja todos los resortes que están a la vista del Estado y los que no están a la vista. Pero claro, ¿cuántos resortes le quedan al Estado después de que ha estado desmoronando cada una de las instituciones? Quedan poquísimas. Y yo me pregunto, ahora que el señor Martínez Dalmau habla de la alta traición, que no sé si eso está en el Código Penal o no, creo que no, pero todos tenemos conciencia, los ciudadanos sabemos lo que es. Está vendiendo a los españoles, está vendiendo a nuestro país. Y digo yo, ¿y los servicios secretos españoles dónde están? ¿Dónde están? También los tiene colonizados. Es que hemos tenido una degradación de la democracia de tal calibre que cada vez que se han dado indultos a gente que no se lo merecía, porque una cosa es indultar a alguien que por aplicación de un delito tiene que arrasar su vida y son ciertas circunstancias. No, es que los indultos se han convertido en una forma de corregir lo que hacían los jueces. Entonces, ahora lo que quieren es un indulto general, que es una amnistía que no está recogida en la Constitución, que lo que hace es cargarse de facto nuestra democracia, una democracia liberal al estilo del contrapeso de poderes y pasaríamos a otro nuevo escenario que ya no sería una democracia. ¿España sobreviviría a eso? Esa es la segunda parte, porque la primera parte es la amnistía, pero la segunda parte, lo que quieren, es la ruptura de España. Y una cosa que no se nos olvide, lo que están buscando, que nadie habla de ello, es el tener su propio supremo. Lo que quieren es un supremo para que nadie les juzgue, para poder robar a manos llenas, que es lo que llevan haciendo, desgraciadamente, muchos políticos y toda esta gente nacionalista, separatista, durante muchos años.